El segundo, un tanto más que la primera, así que se le dio mucha más. Era testeo físico, la mayoría todos vieron para arriba del nivel de lo que venían mostrando. Sí, creo que es un poco distinto el trabajo que se viene tramitando estas últimas semanas, donde se le dio muchísima importancia a lo físico, además de rugby, así que, bueno, creo que es lógico que todos tenemos un tono mejor que lo que hemos comenzado, cuando hemos comenzado esta preparación, y guardar un poco el objetivo de estar mejor, que no creo que se está mintiendo, y que todavía tenemos bastante para profesor para llegar al relojón, porque así que es esperanzador con estos estudios. En esa escala que al rey y el segundo, siempre se nos formaban dos actitudes ante el peor del primer siguiente. Sí, va a ser durísimo, va a ser dos partidos muy, muy duros, pero bueno, a lo mejor, si podemos comparar de la mejor manera, lo que se nos va a venir en el grupo de palestantes. ¿De cara al torneo, qué cosa distinta puede mostrar este equipo? ¿De cara al torneo, lo que tenemos que mostrar es un problema de complejo, dinámico, y que se van a brotar de mejorar en todas las facetas del juego, a lo que estamos realizando aquí el pasado, ¿no? La verdad que el discurso que están viviendo del equipo es mejorar y en los distintos puntos del juego, para poder tener un rendimiento general más participatorio y más participatorio. ¡Gracias! Mira lo que contaba entonces el pato Algozete, esta entrevista que nos manda preso en la Unión a Sentida de Reyes.